¿Sabías que para llegar a la isla de Formentera no sólo se puede hacer desde Ibiza, sino que se puede venir desde la península y con tu propio coche? Vamos a enseñarte cómo llegar hasta Formentera y qué cosas no te puedes perder en esta isla considerada paraíso natural. A la hora de ir a la isla hay que saber algunas cosas, ya que es muy normal pensar que para llegar a Formentera hay que volar hasta Ibiza y coger desde allí un barco que te lleve a la isla. Pero hay otra opción que es ir desde la península en ferry. El puerto más cercano para embarcar y en el que menos tiempo vas a tener de trayecto es este en el que nos encontramos, que es el puerto de Edenia, desde el que incluso puedes llevar tu propio coche, como vamos a hacer nosotros. Este ferry en el que estamos, que es el que cubre la línea entre Edenia y Formentera, es un ferry rápido que tarda dos horas y media en hacer el trayecto, por lo que incluso se pueden hacer excursiones desde la península y en un mismo día ir y volver. Para los más curiosos voy a enseñaros el barco. Estas son las butacas en la tienda en medio. Y luego hay una parte de arriba. Bueno, pues ya estamos en Formentera. Acabamos de llegar con nuestro propio coche desde la península. Vamos a daros algunos consejos para moveros por la isla. Si no habéis traído vuestro propio coche, lo ideal es que alquiléis una moto o una bici. Nada más llegar al puerto, aparte de tener la caseta de información turística, veréis que hay un montón de tiendas donde os van a poder alquilar las bicis o las motos. ¿Cómo elegir cuál es la mejor opción? Si no vas a recorrer mucha distancia, lo ideal es que cojas una bici, porque de un lado al otro de la isla son poco más de 20 kilómetros. Además hay un puerto, entonces con bici es un poco complicado. Si quieres recorrerla entera, lo ideal es la moto, que de hecho veréis cuando vais por la isla que es el vehículo más usado sin duda. Ahora nos estamos dirigiendo hasta el otro lado completamente de la isla para ver el faro de la mola. Vale, mirad, este es el plano de Formentera. Esta es la estación de ferry, que desde aquí vienes desde Ibiza, por esta parte de aquí arriba, o desde aquí, desde Denia. Nosotros lo que hemos hecho es primero ir por esta carretera y llegar hasta el faro de la mola, este de aquí, y ahora vamos a ir haciendo el recorrido contrario. Ahora parece que está saliendo el sol. Es que Formentera cambia muchísimo de verlo con sol o sin él. Formentera, como podéis ver, es un paraíso natural que tiene alguna de las playas de agua cristalina más bonitas del mundo. De hecho, el mar que une Ibiza y Formentera es todo un parque natural declarado Patrimonio de la Humanidad. Esto es gracias a las grandes praderas de Posidonia, que es una planta marina, no es un alga, que es endémica de todo el mar Mediterráneo. Es la que se encarga de filtrar y oxigenar el agua del mar y es la que le da ese color único tan característico. Es una planta que es vital para el ecosistema marino, ya que sin estas praderas de Posidonia desaparecerían muchas de las especies marinas que hay actualmente. De hecho, hay zonas del Mediterráneo en la que al haber desaparecido la Posidonia también han desaparecido la mayoría de las especies. más de las pláticas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.